Hola amigos de Yucarnades, hoy me encuentro en un video más y el día de hoy me encuentro en este lugar muy famoso llamado Mina de Oro. Lo que pueden ver a mis espaldas fue una de las empresas más importantes productoras de sal que exportaba a distintos lugares y a distintos países. El señor Albino Manzanilla, dueño de esta empresa, fue uno de los hombres más ricos en su época, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero el día de hoy se encuentra totalmente abandonado. Hoy nos vamos a adentrar para ver qué nos podemos encontrar. Así que, acompáñenme. Gracias por ver el video. Una de las cosas que me sorprende es este tipo de maquedos. Sí, en la actualidad se utilizan de este estilo, pero estos están colocados de manera que no se puedan quitar. Igual se ven muy resistentes. Dato interesante, esta empresa más o menos tiene como alrededor de 130 años de antigüedad y pues obviamente no se le ha dado mantenimiento y es en las condiciones que se encuentran. En el techo también podemos encontrar madera que es igual muy común de ver en las haciendas. Están talladas de una forma que tiene así como que adornos. Podemos observar que se encuentra una escalera en forma de caracol que era muy usual utilizar este tipo de arquitectura hace un siglo. También podemos observar varias cosas que caracterizan este lugar y por la cual muchas personas lo llaman o lo nombran hacienda. El lugar, aparte que está abandonado, colinda con lo que viene siendo con el mar. Como bien sabemos, en Yucatán han azotado muchos huracanes y tormentas tropicales. Esto orilló a que pues el mar se acercara y poco a poco se está acercando más a este lugar. Igual sabemos que la sal destruye las cosas. Se le llama salitre para la gente que no es de aquí. Entonces empieza a deteriorar las paredes, la madera se la empieza a comer. Pero es impresionante como este lugar tiene esta vista impresionante. Yucatánales, creo que está más que decir que igual, obviamente como ustedes pueden ver, las paredes están muy deterioradas. Este lugar está a simple vista en la costa esmeralda entre Silán de Bravo y Santa Clara. Entonces cuando ustedes vayan a venir a visitarlo o a curiosear estos lugares, tengan muchísimo cuidado porque en cualquier momento se puede venir abajo. Las paredes son de mamposterías, pero basta con solo darse cuenta de que ya se encuentra deteriorado y en cualquier momento se puede venir abajo. Estos hoyos que podemos observar eran donde se almacenaba la sal, ya que pues esos no se podían humedecer porque si no se echaban a perder. Aparte de que esta sal se destruía en distintas partes de México y también del extranjero. La calidad que necesitaban mostrar era la mejor. Tenían que tener todos los cuidados para así poder seguir sobresaliendo entre una de las mejores salineras que se encontraban en toda la península de Yucatán. Yucarnales, cuando ustedes salgan del primer cuadro de construcción se van a encontrar con este camino que la verdad para mí es uno de los más bonitos porque tiene una vista impresionante al mar. Pero también te llevará a otro camino que se hizo de piedras para poder llegar a la orilla y puedan encontrar arena. Ahorita se los voy a mostrar. Algo que sin duda llama muchísimo la atención y que ha sido visto por muchas personas es este edificio de mina de oro. Como pueden observar tiene como picos de como si fuera un castillo o lo asimilan a una hacienda. Pero como bien ya mencionamos no es una hacienda, tampoco es un castillo. Es muy impresionante lo que ustedes pueden ver acá y se ve cuando tú pasas en tu vehículo porque la carretera está en unos escasos metros de aquí. Ya nos encontramos adentro de este lugar que tiene los picos como si fuera un castillo. Y como puedo ver yo puedo imaginar que fue una de las bodegas que almacenaba la sal ya para llevarse a otros lugares. O la bodega era seccionada por también diferentes tipos de artículos porque también aquí se almacenaba el enequén y carbón que eran dos productos muy importantes que este señor también vendía y exportaba. Atrás de mí podemos ver una cortina metálica el cual es un claro ejemplo de cómo la salitre está acabando y acaba con distintas estructuras que se encuentran en este lugar. Quiero recalcarles que nos encontramos a la orilla del mar. Este es uno de los motivos por el cual pues esta sal que se encuentra aquí acaba con distintas partes, distintas estructuras que se encuentran acá. Yo carnales y ustedes se estarán preguntando por qué este lugar está en abandono. Bueno esto se debe por la expropiación por parte del gobierno y la caída del enequén que fue que Mina de Oro igual se fue a la quiebra. Un dato interesante es que esta propiedad está en venta por más de 20 millones de pesos. Falta que ustedes busquen en Google Mina de Oro propiedad para que ustedes se den cuenta. Pues al día de hoy como ustedes vieron se encuentran en abandono vandalizada. Yo les exhorto a todos ustedes de que si vienen a visitarlos, llévense su basura, no hagan actos vandálicos y pues les invito a conocer Mina de Oro. Yo me despido, recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, bye.